¡Lo quiero ver divertir! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso Inés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Roberta! ¡Esa! ¡Uh! ¡Que se lleven un lindo recuerdo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Roberta! ¡Vamos! 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 Así que yo te quiero aprender la pasión y no te quiero creer la blood god, la現在 que las marcas creeran como si te quiero creer la vaso de amor. Por amor, es que ya te va a extrañar, y es que ya te va a volver. Por amor, es que ya te va a extrañar, y es que ya te va a volver. Por amor, es que ya te va a volver, y es que ya te va a volver. No sé cómo me salió la peluquería Ah, espectacular Ah, la peluquería ¿Para caballero, no? Sí, qué corto, divino, corteo Feliz año para todos Pájame bien Que terminemos bien este año Y empecemos mucho mejor el año que viene Fuerza arriba y todas las malabotas afuera Ya te lo tengo que aportar La peluquería Ya te lo tengo que aportar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soloro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos firme a nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso, mi amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Acá está la cumpleañera! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡La cumpleañera! ¡Que nos cumpla muy feliz! ¡Ay! ¡Más grande la gamba! ¡Y eso es un esqueleto! ¡No! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Voy a hacer esto! ¡Así me gusta! ¡A ver esa parejita! ¡Vamos! ¡A la pista! ¡A bailar en el Fox! ¡Al vestido de la bata llamada! ¡Vamos! ¡Así me gusta! ¡Que no te caiga! ¡Que no te caiga la alegría! ¡Que no te caiga la alegría! ¡Lo único que vamos a llevar en la vida! ¡Arriba! ¡Esta alegría amigo! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Esta! ¡Y acá me pide la cumbia! ¡NO! ¡Ya above! De nuevo yo. 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 En el cielo patrán, un bebé de estrella, con la luna trasera, y de solas cebas, con la luna sancionada, y alba, canto ya te esperaba hasta la regla, que el bien te soñaba. En el cielo patrán, un bebé de estrella, con la luna trasera, sin un himno de pieza, y de solas cebas, con la luna trasera, y alba, canto ya te esperaba hasta la regla, que el bien te soñaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldonado! ¡Maldonado! Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con un par de cuero re loco de la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caer en la garra de ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caer en la garra de ella Me dijeron que andabas un poco triste Yo te pusiste a beber y con un gil por ahí te fuiste Ay baby me robaste el corazón Yo no creo en el amor ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho en la calle sin techo Pensando porque te fuiste mujer Y me dijeron que no vas a volver Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caer en la garra de ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caer en la garra de ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caer en la garra de ella Mujer tan bella yo con una botella Mujer tan bella yo con una botella